Zapatos de Gucci, pantalón de Juan, camisa de Chuma, perfume de Chuchi, Carlita y su hermano, las traigo de chachas, los carros de lujo lleno de más ganas, camisa de marca, la traigo extravón, el reloj que traigo lo compre en el mall, te compras a diario con un parientrón, quieren encontrarme, búscame en calzón, me miran tragar, pura morisqueta, que mi puñadita, desquite la renta, mi forma de hablar, yo me creo bien vela, pero allá en el banco corrí por mi cuenta. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!